Bueno, declaramos de interés la portadora, porque fue portador de la enseña nacional, de la bandera nacional en los Juegos Olímpicos Sudamericanos en Rosario el 28 de abril y la verdad nos llenó de orgullo y decidimos decidir esta declaración que realmente se lo merece porque es un chico zunchalense y nos enorgullece como zunchalenses. Y además que aquí en Zunchalense nos conocemos todos, Nicolás es un chico simple, de barrio, que se crió en el club jugando al basque, conocemos su familia y bueno, hay también un poco de amor y de orgullo porque es un zunchalense que, digno de imitar, con tan solo 18 años, se dedica a estudiar y a hacer deporte. Sí, nos llamaba la atención su prestancia al hablar, en explicar cómo fueron los partidos, cómo fue el compartir en la Villa Olímpica. La verdad que no solamente como jugador da el ejemplo, sino como persona y como zunchalense en todo esto. Pero déjalo hablar a él que realmente es una persona maravillosa, que tiene una familia que es zunchalense, que lo acompañó mucho en esto y por eso queremos escucharlo para que él nos disponga a sus palabras y diga todo lo que ha vivido en esta experiencia maravillosa. Bueno, Nicolás, abanderado, representando con gran orgullo nuestra insignia patria y además medalla de plata en el básquet. Contame, ¿cómo estás viviendo todo esto? Nada, con mucho orgullo, estoy muy contento por lo que me tocó vivir. Creo que no muchos chicos tienen la oportunidad que yo tuve, así que estoy muy agradecido tanto con el club que me dio la posibilidad de formarme, como con la delegación que también me dio la posibilidad de ser abanderado y representar a mi país en una competencia tan grande. Bueno, contanos, ¿desde qué edad comenzaste a jugar al básquet? Y empecé a los 5 años más o menos. Y de allí participaste en diferentes seleccionados, tuviste posibilidad de viajar, de estar en torneos, ¿cómo fue toda esa experiencia hasta llegar a este resultado de los Juegos Suramericanos? Sí, bueno, mi primera selección fue a los 12 años, la selección rafaelina, que yo, por así decirlo, era como un sueño en aquel entonces y bueno, quién iba a decir que ahora esté hablando de que haya estado en una selección argentina y ganando una medalla de plata, ¿no? Pero bueno, sí, muy agradecido también con el básquet, porque te da esas oportunidades de conocer gente, de viajar a todos lados, que por ahí uno en la vida cotidiana no tiene. Tenés tan solo 18 años, un futuro brillante por delante, ¿qué te gustaría que pase? Y nada, por ahora seguir estudiando, estoy siguiendo una carrera y bueno... ¿Cuál de ellas, Nico? Contanos. Comercialización y marketing en el siglo XXI. Y nada, si... o sea, yo quiero dedicarme al básquet, si todo sigue por este camino, creo que voy bien y me va a ir bien. ¿Tenés algún ídolo, alguien, un ejemplo a seguir que te gusta dentro del básquet? No, un ídolo en específico no. Me gustan mucho los jugadores de la generación dorada de básquet y también los de la nueva generación, Facu Campasso, Luca Vildosa, todos ellos, la verdad, son un gran ejemplo a seguir. Bueno, contanos cuánto medís y cuál es tu posición dentro de la cancha. Mido 1'92 y juego de escolta o valero. ¿Hiciste muchos amigos a lo largo de estos años en el básquet? Sí, muchísimo. Como te comentaba, estoy muy agradecido con eso porque la verdad el básquet da muchas posibilidades de conexión con chicos que están en otras ciudades que por ahí si uno no sigue el deporte jamás hubiese conocido y la verdad te da la posibilidad de conocer grandes personas. ¿Cómo fue el nivel de competencia en estos Juegos Suramericanos? Muy duro, con algunos países no tanto, desde lo individual, pero creo que todos los países tenían bien aceitada la dinámica del 3x3 que es muy diferente al básquet 5x5 y se notaba bien la preparación de todos los países. Bueno, los mejores recuerdos te quedan, ¿no? De esa experiencia. Sí, sí, la verdad me llevo recuerdos para toda la vida y experiencias que le voy a poder contar, si Dios quiere, a mis hijos y a personas cercanas que me rodeen en un futuro.